Estamos en una tremenda bajadota No wey, te tendrías que meter un vergazo Chupa Vamos de bajada Vamos de bajada amigos Esto está un poco en pinoles Viene la raza bajando Suelo, aquí vamos a ser el primero que se va a caer Quedo con el capitán wey Ya está bien madreado mi amigo Pepe va a ir a ver si vamos bien o nos equivocamos Capitán ya viene bien bomba amigos Venga nada más donde estamos Bien mamalo La verdad ando ya bien bombo Capitán anda pues más bombo Aquí el clima no está muy caliente amigos Hace un poco de aire y está fresco Pero pues donde venimos caminando con el sol encima Pues obviamente te cansas Mira como vengo yo sudado como un puerco Pero según dicen las malas lenguas Que va a haber una muy buena recompensa al final de este recorrido amigos Acompáñenme Ánimo raza Aquí nos estamos acomodando racita Aquí están unos compas que nos encontramos en el camino Y atrás ahí loco Unos chili beans Unos chili beans Presta para la orquesta Esta noche van a pasar maldades en esta campaña Así es Esta campaña Ahorita va a estar así Se va a caer esta madre Terremoto Loro loco Toda la raza ya está bien puesta para mimir Yo me voy a dormir aquí raza En este pinche macamamalón Pepe Nesa y la raza ya El sol ya está que se meten Y pues la primera misión es conseguir leña Para hacer aquí una fogata La capitán ya está meten a traer un chingo de hambre Que se me desbaja la intensidad bien Porque es mamón también ¡Ostaz novia! ¡Ostaz novia! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué raza? ¿Qué raza? ¿Qué raza? ¿Qué raza? ¿Qué raza? ¿Qué pedo dijo comer algo? Sí, a chile, ahorita estoy esperando Amigos, el día de hoy vamos a hacer unos chili dogs ¿Todos saben que es un chile dog? ¡Eh raza! ¿Todos saben que es un chile dog? ¡No, topa! ¿Qué es un chile dog? Un chile dog amigos, para los que no saben es un hot dog pero sin salchicha ¡Chupas! ¡Chupas! Con razón, yo me eché hace rato Te la mamaste, Rorro Y no pongo una cuchara, se me olvidó la cuchara Con el dedo topada Con el dedo topada Con el dedo topada ¡Ay como chile esta madre! Es carne para picadillo Carne para los tolondrones Vamos a darle una buena tremenda meneada a la carnacua Pero por otro lado vamos a poner a cocinar el chorizo El chorizo Este chorizo, amigos, es del pueblo Viene del pueblo y esta bien mamalón Para el pueblo Vamos a echarle el chorizo Entonces va a quedar bien sabroson No se wey No caigas el palo, Rorro ¿Quién esta cayendo el palo? Rorro, como siempre wey Todos los pinches videos, Rorro esta cayendo el palo No, para mi Rorro wey Es una gran persona wey Chupasela wey, chupasela Para empezar quisiera perrear como el wey Quisiera yo mover el culo como Rorro, lo mueven Un perreado Un perreado Un perreado Un perreado La carne ya esta cocinando amigos Como es fuego, bien caliente Cachorro No vamos con madre Este fuego esta bien cachorro wey, por que? El choricito amigo Se murio Un perreado Un perreado Un perreado Un perreado Imaginate wey, que México no hubiera sido conquistado por los españoles wey Hubiéramos sido algo asi como tipo Wakanda no? Si wey, unos dioses Indios Indios, pero a la vez, pinches indios elevados Es que se esta comiendo esto wey Iiiiii Ese wey come todo wey Se lo doy No, no te creas no se lo ve Se esta perrando wey Esto la verdad huele bien delicioso ¿Donde quedo el aceite? Digo el chile y el tomate wey Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo Vamos a buscarlo wey A ver si no se aparece La rojilla wey Acá mira No carnal, hace rato yo los dejé acá ¿Donde brother? A ver como quedaron Ese se saló, ese se saló Pero el otro ingas a tu madre No brother, no brother Lo me ayudó wey En ellos ¿Quién se la metió en la correa esta? Me trae canela Vamos a ver Ya capitán Mira, fíjate que se come todo wey 4K, 4K, 4K Papi Kuno, mira, esta el novio de Kuno Míralo Para que le remujen los frijoles a Kuno Kuno, te mando un beso No hombre wey, este pedo va a estar bien mamalón, bien saludoso Trae hambre wey, dale comida De repente wey Decapitada Esto para darle a comer wey, pobrecito La comida en dos semanas Por eso le voy a dar un chile a mi compadre, bien servido Amigo solamente que se me olvido la sal, guates, cacahuates Y pues vamos a ver si no la riega Pero el chorizo le da un sabor muy bueno Esto ya esta Los abrimos Jajajaja Jajajaja Alla esta aganchada wey, se va a zafar wey Aquí todos la agarramos wey, tu no te preocupes Date, 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 date como magnate Date perro, tu puedes, tu puedes A la verga gol Pero agárrenla bien wey, porque me voy a meter Esta bien agarrada, esta bien agarrada No te caes, no te caes, no te caes Si wey, pues si nos caemos, nos caemos todos juntos wey Wey esta Ohhhh Verga wey Ah por aqui era wey, aqui estamos la mano Mira, aqui era, subete, aqui era wey, aquí era, aquí era Aquí era, ahí, ahí, ahí Subete ahí, aqui estamos la mano Subete ahí verga, pero subete de acá con esta madre Con mi verga, agárrate de mi verga Ah, espérate wey, me las tiras, me las tiras, me las tiras Me las tiras, me las tiras, me las tiras, ahhh Ah esta por donde ya? Por aca Ahí va Joda Ah El chorizo wey, anda acá mamando la verga No hombre wey, esta madre ya se esta cocinando bien mamalo Aquí estamos los pites Oh shit, que maravilla de las vidas No en general Esto junto, hace una explosión de sabores deliciosas Eh, pero los frijoles calientan los wey Cálmate wey, cálmate La chavata pa Cálmate un chingo wey, esta madre todavía no sale Yo quiero decir que los pinches pones son un reto Traerlos hasta acá wey Ah Peter, eh, los panes es Grabalo, grabalo, grabalo Los panes son Los panes un reto traerlos hasta acá arriba En el otro campatuber se aplastaron todos El pan, si Valeo madre, valeo madre Pero se salvó dos, tres, dos, tres No, esta salvado wey Sácate la pita El mio es sin cebolla porfa a tomar Ay, de tu madre Diz y medio wey, no hombre, estoy temprano Yyyy, que su chupedo wey Que su chupedo wey Que su chupedo wey No se porque me reconocen No hombre amigos, esta madre va a salir bien deliciosa Yo creo que nunca jamás nadie se ha comido un Chilidoc tan delicioso como el clonacuero ya de hoy Ustedes miren y aprendan A ver, a ver La chida de tu cuchara Una cuchara hecha en mil ochocientos sesenta Yo la verdad estoy muy contento porque Es la primera vez que ando en un camamento Cuando esto comunica Mucho gusto, no, nunca me han traído algo así Es una experiencia andrea, después de tantos viajes Es algo diferente para mi Lo bueno es que este tipo de hot dogs no lleva mayonesa Porque luego me cae mal y me echo unos pedotes Amigos y pues para los chilidoc Casi siempre se usan los frijoles Que cocinas en casa, en un carro O asi, pero otra vez trajimos frijoles Ya cocinados Es lo mismo pero mas delicioso Estos frijoles son mis favoritos En todo el mundo Mínimo en el planeta tierra verdad? Mínimo en el planeta tierra Me mordio la gente Ah pero asi es como un besito de el No 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 Hola verga Si me quieren morder wey A correalos Ya se enojo wey Amigos despues de 20 minutos Con este merfurge en el fuego Ya esta bien listo Solo para echarle los frijoles Que ya tenemos cociditos Se vea toda madre ese pedo No hombre wey, ahorita lo vas a probar y vas a ver Tres de verga wey Tres de verga wey Ay hijo me la ando cagando wey Cierto que te entreno a ti doña angela wey Yo la entreno a ella wey Que eres el capitán No esto ni el No, suelta la salchicha wey Pero dórala No hombre ya le van wey a caer Que estamos haciendo de hambre a la verga Uy, dórala Oye es un grande increíble me voy a tatuar acá Bloss paper jigsaw rorro videos Bloss paper otra vez Pener de la G Pener se prendió Se paren wey, se paren Se esta envergando Mira, mira, mira Mira wey Mira wey Mira como esta este pinche loco Tira al leon, tira al leon capitán Salchicha amigos Hombre ojala que llegue un pinche alien ahorita wey Imaginate wey No hombre wey, man Esto esta increíble Mira, 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 mira Oh se le va a ir encima wey Mira, mira, mira Se le va a ir encima wey Que pedo wey con este vato Que le hiciste Peter? No le hice nada Enamore de tu sonrisa El Capi Hola wey Ya sale la comida Uh Miren la mamá Miren la mamá Pruébalo 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 Todo solo Uh No mames No mames No hay ni cachorro Un 8 amigos porque faltó Sal Si tuvieramos de usar No No De la mamá Que esta cute De la cancion la iluminación Pruébalo Pruébalo Tu mamaste? Tu mamaste? Estas todas ma de Oye Es que esta mas Man se dan mas Vale ver que hay la sal wey Sabe a culo ¡Ahhh! ¡Con mal wey! ¡La leche! ¡Luisito! 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 A ver, Raúl ¡Vamos a ver qué pedo! ¡Ehhh! ¡Es que este bueno! ¡Es que este bueno! ¡Ah, ñe ñe! ¿Dónde lo vas a poner? ¡Pimpollo! ¡Perfecto wey! ¡Perfecto wey! ¡Casedote! ¡Pimpollo! ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Blogspaper! ¿Ya se preparó el suyo? Me estaba esperando para hacer filmado ¡Es loco! ¿Le decías que es mayonesa? ¡No! ¡Así pelón! ¡A pelo! ¡A pelón wey! ¡Es mejor sin nada wey! ¡A huevo! ¡A pelo! ¡Todo es mejor! A ver Polaro, ¿tú no dices qué onda? A lo mejor no te gusta wey pero... Para la raza que dice que... ¡Ay! ¡Si es cierto que cocina rico el topo! ¡Si! ¡La gente si rosa! ¡Ey Roro! ¿Te gustó o no te gustó? ¡Me encantó! ¡Mi queridísimo! ¡Llamadísimo! ¡Topísima! ¿Te gustó o tiro todo el Merjurge? ¡Lo tiro! ¡Dame tantillo para llevarme a mi casa! Yo solo me acuerdo que cuando era chiquito wey Iba a las fiestas de mis amigos de la primaria Y me servían este pedo wey ¡Pero! ¡Echale más wey! ¡Echale más! ¡Name! ¡Hijo! ¡Tazcale! ¡Tazcale! ¡Bien cuajado wey! ¡Bien cuajado! ¡Sí! ¡Tazcale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Los rubles! ¡Los rubles! ¡Los rubles! ¡La mitad wey! ¡Y un pelu! ¡Nadie no hay pedo wey! ¡Es decapitante! ¡Está limpio! ¡Está bañado! ¡Lo bañé ayer! Y ahorita se bañó otra vez ¡Por el hambre que traigo wey! ¡No hombre! ¡Es lo mejor que has comido en tu vida wey! El 8 de la noche wey Con todo lo que tenía que ser Te mamaste Peter ¡Ah wey! ¡Te apesta el hocico! ¡No! 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 ¡No!